No van a creer lo que me pasó hoy, no van a creer, estoy en shock, estoy en shock Pero bueno, les voy a contar, les voy a contar qué fue lo que pasó hoy Bueno, como que estaba en la playa, estaba caminando, a mí me gusta salir a caminar Pues hoy salí a caminar en la mañana y bueno, como que caminando, la playa es nena, para los que no saben Entonces, estaba caminando en la playa y de la nada, como que a lo lejos vi como que una formita como cuadrada en la arena Y como que raro, pero dije como bueno, es una basurita o cualquier cosa, pensé una piedra, lo que quieran Fue como bueno, no pensé mucho al respecto, fue como que seguí caminando y bueno, como que me acerqué un poquito más Y entre más me acercaba, fue como hey, como que yo reconozco esa forma, como que aceleré un poquito más Y literalmente, cuando llego, mi pinche GoPro, o sea, ¿qué? O sea, ¿cuál es la probabilidad que pase eso? O sea, esta GoPro llevaba un mes y medio de haberla perdido, la tiré en el agua literalmente surfeando Si no han visto ese vlog, les voy a dejar el link aquí o aquí O sea, se desapareció, se murió, se desvaneció por completo y de la nada, el día de hoy la logro encontrar en la arena En una arena negra, no la he tocado, no la tengo miedo, la arena de plano no sirve, estoy seguro que no sirve Lo único que me interesa es el chip, tal vez tengo algunas tomas de la última vez Pero estoy en shock, estoy en shock, pero sí creo que vale la pena también decir que Son mentiras, no, no, todo lo que acaba de decir es mentira, no, no es cierto No, no me encontré una GoPro Me la compré, es una GoPro nueva, no es la que había perdido Yo sé, me dicen el bromas, pero sí, no, esa GoPro desvaneció, se esfumó, se extinguió de la faz de la tierra Solo es imposible que la pueda encontrar alguien realmente Entonces sí, obviamente me gusta grabar, me gustó grabar surf Entonces me tocó comprar una nueva GoPro, como pueden ver Me compré exactamente la misma GoPro de la última vez Me dolió como no tiene niña, me dolió en el alma haberla perdido Y me dolió todavía más haber comprado una nueva GoPro Pensé, qué mejor forma de estrenar la nueva GoPro que haciendo la actividad con la que perdí la última Ya saben, ya saben, vamos a surfear Vamos a grabar buenos, buenos clips Y bueno, bueno, algunos de ustedes me dirán como Gus, pero la vas a perder No, no, no Esta vez no señor, esta vez no No señores, esta vez no va a aplicarse lo mismo de la última vez Porque hoy vengo preparado Hoy me compré ya el flotador de la GoPro Y una leash Bueno, leash o cuerda, no sé cómo le quieran decir Entonces prácticamente me la amarro al hombro Y al mismo tiempo como flota Entonces la probabilidad que desaparezca es nula No se va a ir No, va a irse como la última vez La última vez, sí fue un idiota La última vez, solo la boquilla Y aparte de eso no tenía nada Entonces obviamente, si se me caía una vez Se lleva el agua Entonces eso pasó Abrí la boca y se fue al agua Y bueno, ya tenemos todo listo Ya estamos actualmente en el mar Y bueno, para serles sincero La verdad es que la ola no está tan tan buena Pero la verdad es que no he surfeado en muchísimo tiempo Ya como un mes sin surfear o una cosa así Pero realmente no quería meter la GoPro Porque la verdad es que estoy un poco traumado desde la última vez Y bueno, la verdad es que el mar no ha estado funcionando en ya bastante tiempo O sea, literalmente ahorita está súper calmado Pero ha estado súper grande, ha estado súper sucio Entonces sentí que hasta el día de hoy Realmente he tenido la oportunidad de poderme meter a surfear Y grabar un poquito La verdad no creo que va a estar muy bueno La verdad está súper calmado, súper tranquilo No hay mucha ola Pero igual vamos a meternos Vamos a probar a ver qué tal El día de hoy estamos andando la 5 o 6 Como pueden ver Y bueno, venimos justo a tiempo para el aterrecer Como pueden ver Tenemos aproximadamente una hora de surf Y bueno, vamos a aprovechar lo que se pueda Vamos a grabar lo que se pueda Y vamos a darle view Vamos a grabar lo que se pueda 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 Vamos a grabar lo que se pueda